Morir matando es la ley, así comienza el corrido Así lo dijo usted, cuando iba a ser detenido Me vieron por ir matando, antes que me hagas cautivo El teniente le decía, ¿por qué entregas las almas? En la procuraduría traigo una orden firmada Te vamos a defender, pero es seguro que salgas ¿Por qué me temo y siempre sin profesión prometieron? Si yo iba a ser detenido, ¿por qué recibí el dinero? Yo soy un hombre de ley, no creas que me chupo el dedo El carro ya se paró y está cayendo la tarde Y a mí, delante del diente, me va a sudar para llevarme Era rojo, no le gustes, te voy a aceptar las manos Pero me dices tu nombre, ¿y a dónde iba el sol grabando? Ya me arrancaron las plantas, y me amarraron las manos Con tantas calentadas, el nombre se me ha olvidado Mas como voy a escaparme, te voy a contar un cuento Seiscientos cien señalos, en el rojo con desaliento Los días tan salvador, y así ayude el movimiento No le gustó ¿Creíste con decirme que aquí termina nuestro barrio? Esta mañana terminada toda la historia de nuestro amor ¿Creíste que de mis besos muy fácilmente te olvidarías? Y te amargaste la vida por querer olvidar mi amor Porque los besos que yo te oraba sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía nunca podrías olvidarlas Platícame tu ferida corazón